El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluz, y acompañado de otros representantes municipales, han recorrido el barrio de la Caridad para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo. El alcalde destacó el importante avance que ha experimentado el proyecto en los últimos días, después de haber sufrido algunos atrasos debido a la tardanza en la llegada de materiales electrónicos con motivo de la guerra de Rusia. Esperan que en muy poco tiempo ya estén en funcionamiento las cámaras y se puedan obtener las primeras imágenes del barrio para mejorar el control del tráfico y la seguridad. El proyecto incluye un centro de gestión y control que va a ir instalado en la jefatura de la policía local y en el que estarán conectadas las cámaras por fibra óptica. El sistema estará controlado por la policía local, pero podrán tener acceso a las imágenes, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y va a ser, sin lugar a dudas, una ayuda para el tráfico y también para la videovigilancia. Es muy importante y como estas van viendo por el barrio de la Caridad, también acercándonos hacia la parte de la Plaza Alta. El entorno también del paso entre la estación de tren, la estación de autobuses y la estación marítima. Ahí hay un trasiego de medio millón de personas al año y que es importante saber cómo va todo desarrollándose. Esa imagen la va a tener la sala de pantallas de la policía local y va a tener acceso también a esa información la Policía Nacional. Se van a instalar 34 cámaras, de las que 22 serán de control de tráfico y otras 12 de videovigilancia, en puntos estratégicos que han sido coordinados con la jefatura y técnicos de la policía local. Se sitúan fundamentalmente en los principales accesos a la barriada en todo el perímetro. La actuación cuenta con un presupuesto de 320.305 euros que están cofinanciados por fondos FEDER de la Unión Europea en el marco de la estrategia DUSI, Barrio de la Caridad, Puerto de Europa.